El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento arandino se ha visto reducido un 30% durante este mandato. Así lo anunciaba el Edil de Hacienda Eusebio Martín, quien asegura que se está rematando los presupuestos para el ejercicio 2011, tras conocer las cantidades que llegarán desde la Junta de Castilla y León para inversiones y gasto corriente. Así se estima pedir un crédito que rondará el millón de euros, una cantidad que está por debajo de la media y se ajusta a la ley de estabilidad. Este año la liquidación probablemente volverá a ser positiva, aunque lo digo con toda la cautela, porque lógicamente tenemos que cerrar todo. El proyecto de presupuestos espero poder presentarlo a los grupos antes de acabar este mes. Estamos ya dando los últimos coletazos, seguimos bajando el porcentaje de endeudamiento y creo que vamos a acabar la legislatura reduciendo de manera muy importante la deuda municipal, superior a un 30% la reducción y que vamos a estar en unos índices bastante aceptables, muy por debajo de la media de muchos ayuntamientos y desde luego muy lejos de esos topes que establece el Gobierno para no poder pedir crédito este año. Vamos a poder pedirle con normalidad. La Comisión Informativa de Hacienda de hoy tratará varias modificaciones presupuestarias que ajustarán más de 300.000 euros de la reducción del 5% en los salarios de los funcionarios, así como facturas. Por un lado el incremento de más de 90.000 euros en los servicios jurídicos al hacerse fuera del consistorio y haberse jubilado el oficial mayor, así como otras procedentes de concejalías que han tenido que hacer frente a inversiones que no contaban con consignación presupuestaria. Unas modificaciones para las que intervención ha puesto reparo, pero que se supliran con partidas infladas como los trabajos de seguridad, con una demasía de más de 90.000 euros. Indica Martín que los datos son positivos al recaudarse más cantidades de las previstas en las cinco partidas de impuestos. Que hay algunos datos que nos permiten ser bastante optimistas, sobre todo en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, que ya os detallaré en unos días, y estos datos nos indican que en las cinco partidas de ingresos por impuestos se han producido más ingresos de los previstos. Es cierto que algunas partidas del presupuesto han generado menos ingresos de los esperados, por ejemplo, las partidas que se corresponden, pues no sé, por ejemplo, de los intereses que nos genera el dinero que teníamos de las puntas de tesorería en los bancos.